Dicen que este es un mundo de hombres, y una mierda. Ven con nosotras un día al desierto si te crees duro. Somos la Free Ember Melissa. Dicen que este es un mundo de hombres. Somos duras, tenemos cicatrices. Me llamo Faith. ¿Correrás contra mí? Pues sobrevive el desafío. Primero la carrera del río. Un gran día para correr, chicas. Acepto pues para saber cuánto nos aguanta el showman. No la cagues en el primer salto, showman. ¡Oh, por Dios! ¿Necesitas otro cajun más? No la cagues en el primer salto. 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 ¡No! No importa. Dale caña, Max. Solo un poco más. ¡Muchas gracias! No la cagues en el primer salto. 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 ¡Eh! Hemos encontrado un circuito de motocross avanzado. Ve para allá y corre contra nosotras. ¿Una pista de motocross en coche? ¡Claro que sí, joder! ¡Será divertida! No la cолько. No la cagues en el primer salto. No, no la cagues en el primer salto. ¡Tiene una cuenta en el primer salto! ¡En los últimos salenos! ¡Que yo os vea, chicas! ¿Qué? ¿Mac? Seguro que no alcanzas ni la mitad de su altura en los altos. Vamos al día. ¡A saltar! ¡Entreno para los coches de choque! ¡Suscríbete al canal! ¡He estado tirando! ¡Mac volando! ¡Dios! ¿Cómo puedo pesarlo así? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que dale con los toques! ¡Vamos! 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 ¡A volar! ¡Vamos! 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 ¡Subidón! ¡Subidón! Fue una perra. Confiaba en que alguien jodiera un poco a la casa. ¿No eres fan de la casa? Son unos capullos integrales que comen quinoa y coartan la libertad siempre que pueden. Me tomaré eso como uno. Chicos, listo. Siguiente reto. Una de las chicas estampó en un salto tremendo cerca del Casino Silver, pero seguiremos intentándolo. Lo normal. Siguiente reto. Siguiente reto. ¡Vamos! 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 La cabeza será mía. No te acostumbres. ¡Y lo sueñes la victoria! ¡Es mía! ¡Joder, sí! ¿Quién es un fraude, eh? ¿Aún crees que solo soy un payaso? Sabes correr, eso está claro. Pero que sepas alzar, tampoco es que me impresione mucho. ¿Qué tengo que hacer para poder impresionaros? No intentar impresionar, para empezar. Hace días que mis chicas no la harían para nada. Si no te importa nada la estructura de tu coche, entonces te ofrendas. No te importa. 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 ¿Quieres demostrar que no eres un payaso? ¡Ve allí y recibe lo tuyo! Cinturón ajustado. Cinturón ajustado. Cinturón ajustado. ¡Ups! Encabeza, como tiene que ser. Cinturón ajustado. Seguimos a cerrar. Cinturón ajustado. Juntos al eje. Nervo. Seguimos a cerrar. Cinturón ajustado. Cinturón ajustado. Cinturón ajustado. ¡Cinturón ajustado! ¡Cinturón ajustado! ¡Pensad! Cinturón ajustado. El eje de la ropa. No importa. Tengo que darlo todo. ¡Jodido, Showman! ¡Jodido, Showman! ¡Jodido, Showman! Sí, señora. No te emociones tanto. 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 Era un saludito. Lo voy a decir, ser primero es la leche. Tengo que acabar a tope. 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 Hacía mucho que no me divertía tanto machacando a Ángel. ¿Alguien va sobrado de adrenalina? Sé que te gusta lo que ves. Hace mucho que no conocía a nadie que cabreara tanto a la calle como para que luchara ante la ciudad. ¿Qué te puedo decir? Nunca hacemos nada a medio. ¿Eso incluye acabar con ellos? Por supuesto. ¡Menuda vista hay desde aquí! ¡No se acostumbres! Casi pierdo el guardabarro. Creo que me he cargado la suspensión. Solo se puede correr así. Ya que estás ahí, ¿puedes limpiarme la luna trasera? No. 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 ¡Así se hace! ¡Sí! ¡Vaya pedazo de carrera! ¡Me siento vivo! ¡Soy imparable! ¡Esto es correr campo otra vez! ¡Ese es el rollo! ¡Lo que me gusta! Pero vais a hacerlo en serio, ¿verdad? En serio. Bien. Buena suerte. Estaremos vigilando. E igual hacemos un par de cosas nosotros también. Bien. Diviértete, no más. Y recuerden, si no coges el volante como si fuera la vida, no estás consciente. ¡A ver! Ahora corres con las de E.S. lechón. Estás más loco de lo que creías. ¿Udo? ¿Qué pasa? He estado observando a ti y a tu banda. ¿Váis en serio a por la calle? Va a ser la hostia, Udo. No sabrán por dónde les atacan. Sí, vale. Si alguna vez tienes problemas, League 73 te ayuda.